Estamos en Navidad, época en la que la gente se reúne con sus seres queridos, fechas de comidas y cenas abundantes y que menos he decidido llamar a unos amigos con los que generalmente a veces salgo de exploración para hacer una cena navideña típica de estas fechas pero en un sitio bastante peculiar. Para ello estoy recorriéndome un poco el barrio porque necesito comprar ciertas cosas que todavía no tengo así que vamos para allá. Sabría que en algún momento llegaría este punto. Estoy un poco reventado porque no sabéis lo que es llevar todo esto desde donde lo he comprado que es la zona del río Manzanares hasta mi casa que está en la zona más elevada. Estoy lleno de cuestas, escaleras, sobre todo las escaleras que es lo más jodido. Estamos en diciembre y os juro que hace mucho calor, o sea, no me pongo manga corta porque si no sería añadir más inconvenientes a llevar todo esto. Pero ya me queda poco, ya me queda poco. No puede ser, me he cargado ya la puta mesa al subir. Que se me lleva mi mesa. Vamos para arriba. Bien, pues ya he terminado de comprar todo lo que me faltaba. La verdad es que ha sido un incórdio de tener que volver otra vez, pero es que iba súper cargado. Todavía me falta la comida, así que ahora me voy a dirigir al supermercado a comprar la cena de hoy. Y todavía no sé qué habrá en el menú, pero yo creo que algo rico y va a estar bastante interesante y curioso. Vale, ya anochecido estamos dentro del túnel. Voy a hablar todavía un poco abajo porque aunque la circulación de trenes ha terminado, aún pueden pasar algunos de estos que van sin pasajeros. Estoy aquí que he venido con Mike Sneaky y el señor Symmetrical Vandal. El plan va a ser coger todo lo que es la mesa, las sillas y todas las mochilas que llegamos para ir a una zona que es donde vamos a preparar todo lo que es la cena y más o menos tendremos como 20 minutos andando, más o menos yo creo. Y la cosa es que espero que no pase ningún tren mientras estemos en las vías porque va a ser un poco difícil escondernos con todo esto. Llevamos andando más o menos unos 10 minutos. Ya digo, dije antes que a lo mejor tardamos 20 minutos, pero yo creo que vamos a tardar 40 minutos andando. Es bastante y encima hace calor aquí. Un costalero, se llama costalero. Los que llevan la virgen así. Pues ya hemos llegado y este va a ser el sitio de la cena justamente aquí. Lo que vamos a hacer ahora es dejar todas las cosas ya que vamos a estar aquí un largo tiempo, por lo menos estar cómodos y como aquí más o menos está más fresquito y hay una buena luz yo creo que puedes hacer cosas interesantes por aquí. Ya más o menos está la mesa colocada, ya simplemente falta un poco cocinar los alimentos. A tope de España. Tenemos hoy de cena unas pastas rellenas de calabaza y crema de quesos, parmellano relleno y trufa. Es tanto bueno este, este está muy bueno. Importante, ingredientes para hacer pasta rellena, la tenemos ahí. Simplemente encendemos el fuego y vamos un poco con la magia. Y tú, es que como ven un puto tren ahora. Tenemos ya el agua puesta, simplemente hay que esperar a que empiece a hervir para echar la pasta y más o menos se estará hirviendo pues unos, como no es fresca, tres minutos, tres o cinco más o menos, dependiendo. Vamos a acompañar la comida con un chorizo o butifarra o algo así comprada en Chernóbil. O sea, esta viene de Ucrania. Es chorizo reactivo que vamos a comer hoy aquí comprado en Chernóbil dentro de la zona de exclusión. Por nosotros, no se ha importado ni nada. Lo hemos traído desde ahí expresamente. Así que es un chorizo bastante especial para una ocasión especial. Tengo otro chorizo especial, ¿eh? A ver, enséñalo. Muchas gracias, caballero. Vale, esto es bastante grave porque me he traído la botella de vino y no me he traído un descorchador. O sea, un sacacorchos. Y estamos ahora mirando en internet cómo sacar el puto corcho de la botella. Habría que hacer primero el orificio de entrada y luego introducir la llave. Ojito, ¿eh? ¿Sale? ¿Está saliendo o qué? Tú como si estuvieses abriendo tu casa. El trastero. Hostia, tío, puto corcho. Ah, tío, qué asco. Tío, huele bien, huele como el queso a Barty. El queso a Barty. Ahí está. Mira, huele. Yes. Mientras tanto, Santa sigue aquí con el puto vino. Qué desastre. Santa Claus se va a pedir un sacacorchos. La cosa es que cuando llega al fondo todo el corcho este, va a caer al vino, ¿sabes? Entonces vamos a beber. Da igual, tío, es un cachocorcho. Joder, qué putre es eso, tío. Ve a echarlo, ve a echarlo, Imi. ¿Te has cortado? Joder. ¿Te has cortado? Sí. Mucho. No sabía yo que lo más peligroso iba a ser abrir una puta gota de vino inofensiva. La opción de quitar el corcho no es viable porque hemos metido la llave y ya no cabe más. No tenemos ninguna herramienta. Así que yo creo que a lo mejor con un golpe seco podremos partir esta zona y echarnos vino. Es lo único que se me ocurre. Eso necesita una buena hostia para salir. Ya, tío. ¡Oh! Hostia, que ha salido, eh. Atención. De puta madre. Se podía haber roto todo para abajo. De hecho, fíjate la receta esta, chavos. Ya, 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 eh. He estado a punto, eh. Vamos a recoger esto. ¿El señor Michael Snicky vino? Claro, por supuesto. Por una entrada de año, una feliz navidad. No sé si queréis añadir algo. Sí. Salud, chavales, dinero y suerte. Vale. ¡Suscríbete al canal! Está esponjoso, ¿no? Está muy bueno. Suave, ligero y esponjoso. Sería la definición perfecta. A mí me gusta. ¿Está bueno o está esponjoso? Un 8, ¿eh? Está muy bueno. ¿Un 8? Un 8. ¿Y por qué es un 10? Porque el 10 solo es para los mejores. Esta posa y subido en la silla es que vienes de donde viene el queso este que había aquí, ¿eh? Se ha bajado. Recordad, después de hacer todo esto hay que limpiar, así que vamos a recoger todo, que ahora viene lo siguiente. Hemos terminado ya de cenar y esto todavía no ha acabado porque ahora queda una sorpresa. Vamos a decorar un poco lo que es esta zona y vamos a dejar una pequeña sorpresa para la gente que trabaja aquí. Y es que os metéis en cada laberinto porque yo no sé si vosotros venís aquí a poner una bomba o venís aquí, ¿no sabéis? No, 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 es que las cosas como son. Es que tú con decir no sé qué a la cojera de Villariego. Por último, tengo aquí la tarjeta en la que vamos a escribirles una dedicatoria a todas las cosas. a las personas que vean esto. Que tengáis muchos regalos, tío, esta. Amor. He cambiado, ¿eh? Ojo. Ojito al... Al block twist. He cambiado regalos por amor. Y dos exclamaciones. Por favor. Viva... Es... Pi... Naca. Esa es que ya voy a ver viva. España, ¿eh? Vive y deja vivir. El urbex no es delito. Viva espinaca. Simétrica al bander. Sin vosotros túneles no tendríamos túneles. Aquí esto. Una oveja. No, no. Calamarota. Calamarota, ¿sabes? ¿Penséis lleva acento? Sí. ¿Penséis? ¿Penséis? Sí, lleva acento. En la E. ¿En la E? Sí. ¿Penséis? En la segunda E, sí. ¿Seguro? Sí. Tío. No. No, no. No lleva acento porque acaba en NS o vocal. Pero puede ser un hiato, un diotongo y todo eso. Pero no lo es. ¡Penséis! No es penséis. Es penséis. Puede hacer como el puntito, como que es acento y como que no es acento, ¿sabes? En plan como un manchón que pueda dar a entender que es acento. Aunque penséis que seamos grafiteros, os guardamos el cariño por hacer que estos túneles sean de nuestro lado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Nos toca despedirse ya. Yo creo que nos lo hemos pasado bastante bien. Para mí ha sido un placer poder compartir esta experiencia con todos vosotros. Ha sido algo único, bastante diferente. Entonces, espero que hayáis disfrutado bastante viendo este vídeo. Sed muy buenos y nos vemos dentro de poco. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!